Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches allá donde te ubiques en este maravilloso planeta llamado Tierra. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la Cueva del Lobo. Seguimos con Far Cry 2. Y no hay más. El resumen del anterior capítulo es... Se me crasea el juego y tengo que volver a lanzarlo. Toma resumen. Que va, lo último que recuerdo es que habíamos ido a... A... ¿Cómo se llama? A por medicinas. Fuimos a un campamento. Y en ese campamento... Crash. Se me cierra el juego y me quedo con el culo al aire. Y como no tengo nada más que decir, pues vamos al lío. ¿Qué os parece? Me gustaría daros más paliques al entrar en el gameplay... Ser un poco más salsero, pero no sé, no me sale. Ahora estoy siendo salsero. Ahora estoy sandonguero con vosotros. Pero es que al entrar... Al entrar... Es que a mí me gusta hacerlo sin guión, tío. Ser... Ser tal cual. Lo dado. Así como... Plug and Play. Bueno, me voy a callar. Voy a dejar de decir tonterías y vamos al lío. Muy bien. Aquí fue donde me dieron las medicinas. Y donde, obviamente, me crasió el puñete del juego. Ah, fuera... Fuera dándole al auto guardado, chaval. Fui a darle al auto guardado y... Cerró sesión el cabrón. En fin, del fin. Que todo el mar sea ese. Vamos a ver. Hostia, tengo la... En el punto azul. ¿A que estoy confundidérrimo? Vale, pues mira. Nos queda esta misión a medio hacer, entonces. La corté en la anterior. Seguramente para que no se hiciera larga. Entonces esta no fue la de la medicina, joder. Yo creo que esta era misión principal. Uh, ¿ves? Por no haber revisado el... El gameplay... Haber dicho un visual en el gameplay anterior. Pues este igual es de la historia. Principal. ¿Y cómo entro yo ahí, loco? Voy a intentar... Sí, meterme por las vías del tren. Es lo más sensato. No sé qué rifle llevo, la verdad. A ver. Bueno, igual le doy, ¿eh? ¿Dónde estás, máquina? ¿Sólo eran dos? No te creo. Pues nada. ¿Sólo eran dos? Creo que había un cabrón con RPG. Míralo, míralo. Qué perro, chaval. Qué guarrísimo, oíste. Vale, y más adelante tenemos otro acampamento pirata. Es que hay controles por todos lados, tío. Están disparando. Bueno, y se me encasquilla. Venga, a bailar. ¿Quién lucha? No lo sé. Y luego, ¿qué secundaria lleva a la Mac? Vale, vale, vale. Tío, tú también eres la hostia. Bueno, carajo. Míralo, ahí está. Yo normalmente pego dos tiros, ¿vale? Uno es de aviso. Y el segundo ya es el de muerte letal. Así me las gasto yo. Vale, en la vía del tren vamos por aquí. Es que saber por dónde me manda por el otro camino, tío. Seguro que me hace dar una vuelta. Y como por aquí no pasa el tren. Voy a aprovechar. Y obviamente, mira, aparezco en otro acampamento de estos de notas, tío. Va, ¿quién está ahí? Va, cúbrese, cúbrese. Cúbrese. También bajas del coche como si fueras un notas, tío. Y se me encasqué ya, tío. ¿Quieres agacharte? ¿Puedo hacer un golpe? O nunca... ¿Cuántos quedan? Yo sé que uno por aquí escapó. Me voy a matar con el machete. Recargamos, aunque esta medio jodida, en cualquier momento me deja tirado. ¿Dónde está el secretario? Que no lo veo. A dormir definitivamente. Reparamos. ¡Reparus! Vale, y ahora... Hay que seguir por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Le di a mis colegas! ¡Lo confundí con un contrario! ¡Qué nota soy! ¡Se cayó! 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 ¡Tómate! 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 ¡La medicina! ¡Loco! ¡Incolpico el payaso! ¡Clávale ya la inyección letal esta! ¡Levántate, payaso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No te entretengas! ¿Qué haces? ¿Otra? ¿Cuánto ves? ¡No veo nada! ¿Qué es esto? ¡Colga! ¡Cabrón! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Habéis matado a mi colega? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es...? ¿Por qué? ¿Pero si yo le di a salvar a la H? Va... ¡Qué puta jodeada, tío! ¡La venganza será...! ¡Hostia! Y me quedo... ¡Cago en tu polla! ¡Joder! ¡Madre mía! Hay que ser zenutrio, loco... O tenía que morir sí o sí... O no lo entiendo... En parte fue culpa mía... Porque fui yo el que le metió el hostiazo... Pues nada... No más misiones con André... ¡Qué cagada, tío! ¡Qué puta cagada! ¿En serio? ¡Buah! ¡Qué puto fraude, loco! Yo creo que estaba destinado a morir... O sea, es que... Le clavé 5 jeringuillas... Y normalmente con una ya lo salvas... ¡Bah! ¡Bah! No, estamos cerca de... ¡Qué puto pringado, tío! ¡Bah! ¡Bah! ¡Respawnearme esta! ¡Fayasos! ¡Qué cansinos son, tío! Bueno... André murió... Nos dejó... necesito necesito otra arma, una pistola o algo tengo que ir a un campamento o a una casa mía y equiparme, porque si no con solo el rifle de precisión voy a estar jodido corren malos tiempos es aquí, ¿no? siempre pego una vuelta de la hostia es aquí hasta joder no lo veía nada de armas extiende los brazos como les gusta tocar la badana bueno, por nada F5, es que ya ya le doy a F5 con miedo de que me vuelva a grasear no lo harán mira lo que me hicieron me dejaron tirado no te ha seguido nadie, ¿verdad? hombre, claro que tengo mortadelo, payaso tienes una cara de sopapo, hermano United Front for liberation and labor esta es la UFLL vale, esta misión la voy a hacer sin ayuda bueno, André está ya fuera de combate así que me voy a curar y voy a coger jeringolas aquí guapísimo ahí está deja salir vamos a ver no, lo primero ir a un kill vale, tengo la armería guau, ¿te imaginas que sea André? ajá mmm, vale un misterio cuando te llaman y no hay nadie al otro lado del teléfono no voy a ir andando ¿dónde hay un carro, tío? aquí vamos a cambiar armas por ahí yes joder y tengo que volver a pasar por por esos infelices, tío bueno, espérate voy a colocar un alto y desde aquí ya con el rifle lo poco que me funciona lo poco que me funciona ya oh guapísimo bueno, y ahora es cuando no hay ni Dios Oracle y es 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 y contra y ¡Suscríbete! ¡Cómo gustan las escopetas! ¡Amazing Spider-Man, tío! ¡Eres anacleto! ¡Que flipas! No se puede ser más ilute disparando, tío Va, mira, a ver, quieto ¡Ay! Pues nada, oye Más malo que el hambre, que el hambre Primero a la tienda Cojones Puff, al puto límite, tío Al puto límite Yo no sé qué acabo de pasar aquí, tío ¡Qué barbaridad! Esto es acojonante Vale Voy a ir con... Bueno, voy a usar esta Vamos a ir con esto Y la MAC Munición que dejó en las maletas Las maletas No sé qué Lo voy a renovar por si acaso Despilfarrando armas, sí señor Vale Y aquí está la tienda, vamos a ver si tiene algo El pago este A ver que nos da Vale Voy a pillar esto Para mejorar la precisión Esta es la Asval La Asval, 50, no la tengo Así que voy a mejorar la fiabilidad Obviamente Y poco más Ya, que es Lo de los vehículos Me parece Una Una cagada En equipo Que me falta por mejorar En equipo lo tengo todo Vale La El RPG Fusil de dardos Anda que Anda que Voy a pillar esta Y ahora Y ahora me dará Mejoras Para la UCI Entiendo que solo me Me vende las Mejoras Cuando tengo la El arma Inventariada ¿No? A ver Seguramente Ya verás Yo creo que este es El último Rifle de precisión Que me pillé A cojones Si Necesitas tenerla En el inventario Para poderla mejorar Lógica aplastante Vale Pues voy a coger Voy a Pues la voy a cambiar La UCI Para poderla También Vamos Lo Vamos 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 No, 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 no. He vuelto, tuve que desconectar un momento el micrófono. Vale, pues seguimos a ver el mapa. Por aquí, ¿no? Sí. Sí, sí. Y con Liorta voy a poner el camino. Venga, vamos para allá. Cúbrete, cúbrete. Toma, atropellos. Buah, estoy toscadísimo. ¡Oh, Dios, sanitario! ¿Sí? Sagitario. Mira, y te he repado. Uf. ¿Dónde está? ¿Dónde está el parvo este? Me está disparando. Creo que el retroceso de la UCI no tiene nada que ver con la MAC. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sigues vivo? Como sigas vivo, te voy a rematar, pero de una. ¿Dónde estás, payaso? ¡Ay, te han dado! Cúrate esas. Eh, bien. ¿Eh? Está bien. Gastando munición. Y como la necesito ahora, me voy a cagar en todo, ya verás. A ver... A ver si es... Está abierto, loco. No, pues bueno. ¡Seguimos! Vale, lo siguiente es una casirula. Y antes de entrar al Raiel Shin. Hay un campamento también de estos notas. Los vehículos se enganchan con cualquier cosa, eh. Y antes de entrar al Raiel Shin. Ahí viene el tonto mierda de Shun. Pues nada. Al cuchillo. Como un jamonero. Eh, mira, ¿qué quieres? Loncha fina. Corta, gruesa, delgada, ataquitos. ¡Ataquitos! ¡Ataquitos! Bueno, pues se lo comenté. Eh, falta uno. Falta uno. Falta uno. ¿Dónde estás, barrabás? Por aquí no vuelvas más. ¿Dónde estás? Que sé que andas por aquí. ¿Sabes por qué sé que no... Que faltas? Porque hasta que te mate no me van a desbloquear la casa. ¿Dónde estás, máquina baja? Voy a contar hasta diez. Como no salgas ahora... Vaya, me la desbloqueé. A ver. No, no, no. Por aquí anda el Houdini. Ya verás cómo voy... Le voy a dar la espalda y me va a dar por detrás como Judas. Me cago en su polla. Será el Menda de antes y todavía sigue vivo. Yo creo que está agonizando. Vamos a buscarlo. Yo creo que está... Está por aquí agonizando. Ah, no. Está muerto. Vaya con el cuento, tío. Pues ni idea. Voy a pegar otra revisión. A ver dónde está. Estará en casa de Cristo, el pavo. Es que ya no están... No están ya ni los cadáveres que acabo de... Pues quizás a la vuelta. Me cago en la hostia. Eh. Por la espalda me vino uno, eh. Creo que se está reventando. ¡Hostia, su padre! ¡Guau! ¿Cómo? ¡Guau! ¿Cómo me reventó la boca esa mierda, eh? ¡Qué movida, chaval! De puto milagro no he palmado, eh. Casi las paro de pecho. A ver, loco. Estabas Mortimer ya. Eso es. Es que... Aquí el fallo... Es que no puedo tirar desde la cadera. Si te fijas, no tengo... A ver, puedo disparar desde la cadera, pero no tengo... Mira, o sea, no tengo... Indicador de tiro. Es que antes... El otro día lo pensé y dije... Joder, qué faena. Se ve por aquí, todo seguro. No me jodas. Salto desde aquí. Yo creo que me quedo... Teleñeco, eh. Guardado rápido. Debo meter un salto que... No puedo, no puedo saltar. Si salto me mato frijol. Es que justo caería encima. Hay que poder bajar de otra manera. Guau, pues... Cundí a saltar, eh. Buf. A ver. Fijo que hay un camino. Claro que hay un camino. Ah, me volaron el vehículo. Qué hijos de fruta, tío. Qué hijos de fruta. Biri, biri, bim. Qué hijos de fruta. Uf, pues hubiese sido fino haber traído el... Buena esa, eh. ¡Oh! La madre que me parió. ¡Oh! Calice para todos. Os tengo a la altura, payasos. ¡Oh, Dios sanitario! ¡Tengo os que nada cuideos! ¡Ah! 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 ¡Uf! Me voy a partir la crisma, tío. Es como la barcaza de André, tío. ¡Uf! ¿Te imaginas que la tengo que robar? A ver. ¿Qué me dice? Ah. Tengo que... Matar a Jackbeck. ¡Jackbeck! ¡Ven, Jackbeck! ¿Quieres hacerte un par de preguntas? No me obligas a echarte por la fuerza. A sacarte más bien, tío. A sacarte más bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre, cabronazo, abre! ¡Abre, cabronazo, abre! ¡Hombre, claro! ¿No serás tú, Jackbeck? ¡Abre, cabronazo! O sea, que están jaulados. Se quería poner tozudo el pavo, ¿eh? ¡Abre, cabronazo, abre! ¡Listo! Sí, tiene mucha Tiene muchísima más estabilidad Este arma F5 Ahora ya eres pasto para los cocodrelos Y ahora 5 A volver a subir Qué remedio me queda Qué es eso Hostia, qué susto, chaval Por un momento pensé que era un tigre O algo Y por dónde sigue la senda Acaba aquí No pasa nada Si nos ponemos por un lado es por el otro Ya te lo digo yo Trico, 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 trico Eh, perdona ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿qué es? Alguien me puto explica cómo salir de aquí La oscuridad de la jungla Es increíble, tío Al final voy a acabar echando la culpa al ratón, tío No puede ser que sea tan falelo, no puede ser que sea tan falelo, tío Disparando No me toques los huevos, tío Una cosa es ser malo, tío Pero otra, esto ya pasa que hasta en oscuro No me jodas Entiendo que habrán respawneado estos infelices arriba Ya verás Si no al tiempo Al menos para que me den un vehículo, tío Porque si no Para llegar allá Mi madriña ¿Qué va? Qué hijos de fruta ¿Y este campamento lo desbloqueé? No, chaval ¿Qué hay aquí? ¿Qué reposición no hay? ¿Qué elementos están protegiendo estos cabrones? Botiquín Combustible Es que a veces no miras el... Ah, aquí está Sabía yo Ah, no, tengo ahí mi vehículo ¿Y por qué no me acerqué con él? Buah, mi voz, eh Puñetero catarro A ver si respawnearon estos infelices No sé Ah, sí, eh Ah, sí, eh Y ahí viene otro Ahora sí es mía Uff, pensé que era una sombra, ¿no? Pensé que era un notas Bueno, pues nada F5 Vale Vale Y ahora Ahora otra vez al campamento Mira, es que le voy a meter una empotrada Que se va a cagar Listo Métete con los de tu tamaño ¡Payaso! ¡Uy! ¿Pero qué pasa, tío? ¿En serio? Joder Es que no se puede ser más gallina caponata Loco Y es la hostia Porque me subí el camuflaje Pero aquí el camuflaje Tampoco es que haga mucha tela marinera Ya está, los copetines No está misterio, escopetas Queda uno, eh ¿Esta? Joder, la botella Vámonos Es que si sigo las vías del tren Caca de la vaca seguro Nada Vamos por aquí Campamento cholata Voy a pasar Voy a pasar Que no me vean Modo sigilo activado Apaga las luces Uf Uf ¿Y esto? Qué buena esa, eh No dispares aquí Si me pongo a disparar aquí Me quedo solo, hermano ¿Qué te ríes, puto mongolo? Siempre me pierdo en este puto pueblo, tío Lo que no me pasa a mí No le pasa a nadie Ey ¿Qué pasa? Hazme unos cosquillas, tío Venga, va No me hagas tus cosquillas Guau El bustazo definitivo, eh ¿Qué pasa aquí? Ey, estáis viendo zumo de pera sin mí Buenas noticias Cara mierda Oliver Tambosa y yo nos hemos puesto de acuerdo La gente está inquieta Y hay demasiado malestar Necesitan orden y seguridad Ven Lleva este sitio Le tocó como Diciendo Venga, va Involúcrate, tío Él te dará un gran maletín Cara puñetazo en la frente Una muestra de buena fe Tráemelo y sabremos lo que hacer Dame Claro que me tienes que dar o te doy un guantazo Claro O sea, él no me puede dar el dosier En serio Pregúntate quién se beneficia con este acuerdo Tu puta madre Trae pa' aquí Oh, cuarenta Hola, amigo Hay de hablar contigo La tregua que preparan los señores de la guerra Es una sentencia de muerte para los independientes como nosotros Tengo entendido que luego vas a ir a recoger unos diamantes Bien, los necesitamos Llévalos al aeródromo Te estaremos esperando Un piloto nos sacará de allí Aunque no moverá un dedo A menos que le paguemos Para eso son los diamantes No sé qué hacer Acuérdate de llevar los diamantes al aeródromo Vale, vale Entonces esta misión la tengo que ayudar al par De la este Hostia, ¿y este? ¿Este me anda dónde está cuando lo necesito? Hostia Se van a romper la cara, ¿eh? No me jodas que tengo que ir al mismo sitio No ¿Este me va a romper la cara? Vamos para allá Joder No quieren jugar conmigo Hasta ahora todo tranquilito, ¿eh? Aquí se va Estás 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 joder chaval te ponen a caminar no dejan a uno trabajar tranquilo ufff que igual debe traer el francotirador no ha quedado nada este caso plom hola tiro de advertencia hola segundo tiro de advertencia voy eh hostia tu puta madre que susto cabrón me quedé medio sordo yo era un puto periodista tío no se que co ya me olvidé de mi de lo que venía yo a hacer aquí al final me pusieron un arma en la mano y pow eh 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 los diamantes bueno bueno yo era antes que tu era antes como tu sabes tío y mira como he acabado pegando a la gente como yo del pasado anda que no tienes buena pinta intenté advertirte acerca de los señores de la guerra porque no trajiste los diamantes el piloto se marchó claro gracias a ti no pudimos pagarle luego aparecieron los soldados y nos detuvieron a todos madre mía ¿qué está pasando? hey ¿dónde se llevan al pobre hombre? buena jaula son cucarachas o arañas son cucacharchas mira que pasa hey ¿y yo qué? pues nada yo creo que lo voy a dejar ahí huye de la cárcel me pone huye de la cárcel dios fijo es que tengo seguramente tengo que esperar a que los NPCs vuelvan como hicieron con mi compañero y poder y poder salir un gusto como siempre ya sabéis a hidratarse a alimentarse bien tomar 5 piezas de fruto al día y todo lo que conlleva un bienestar da booty para el booty vamos a dejar esto para el siguiente capítulo vamos a huir de la cárcel ya le he dado al botón del pánico de hecho le volveré a dar aunque corte el gameplay así que hasta luego LUCHA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!